La verdad es que yo, me siento bien quiero ver, tú sabes, aquí contigo y eso no se puede. Toma, que hay que tener algo, no gane cante el 20% del número ese que no se puede. ¿Qué es que quiero ver, hermano? ¿Cómo te diré? Dice, ya voy yo lo saqué también de un disco de comparsa cubano. Tú sabes, le hundí con uno corriendo por ahí, tú sabes, la libertad de no. La libertad de no. Están montando uno de Hugo González, un dispositivo de la ciudad, como si no me lo dices. Están montando uno de Hugo González. Están montando uno de Hugo González. Están montando uno de Hugo González. ¡Suscríbete al canal!